El orden porque no llegaron algunos ponentes y el médico Rogelio nos va a ayudar con algunas de las enfermedades, como médico yo creo que es propio que es de algunas y yo les voy a hablar acerca del barroa, barroa destructora y del PEC y algunas otras hierbas, no sé si ustedes han escuchado una descripción burda de lo que es el PEC perdón, el barroa y la mejor descripción que yo he escuchado es que es un PEC es que es un piojo alojado sobre nuestras abejas y sería el equivalente a que tú caminaras con un gato encima que te hace un hoyo del tamaño de una tortilla y mete la cabeza para alimentarse dentro de ti eso no mata a las abejas lo que mata es el agujero que deja y que se mete en las enfermedades la piel o en nuestro caso la piel es nuestro protector y las abejas tienen el esqueleto por fuera su esqueleto lo penetran, su armadura, el barroa le hace un agujero, lo taladra y se alimenta y ahí ese agujero es una fuente de enfermedades y las abejas mueren de todo es como el sida, el sida mata de todo menos de sida te mata de, no sé en fin, ese es el barroa imagínate ahora traer tres gatos encima, cuatro, cinco y que no te los puedas quitar eso es, apaguemos unas cuantas luces por favor dejamos nomás una eso es lo que es el barroa destructor el que sigue el peor y mayor enemigo de la colmena es y sigue siendo el barroa destructor y el peor enemigo del barroa adentro de la colmena es una colmena bien nutrida no hay cantidad, esto lo quiero hacer muy claro no hay cantidad de acaricidas, de venenos que utilices para matar el barroa que sea más efectivo que tener abejas sanas bien nutridas de buena genética y bien tratadas lo vuelvo a repetir porque es necesario una abeja que nace en abundantes nutrientes con buena genética con cuidados se va a poder defender más del barroa que una colmena que no lo es al final de todo el barroa logra controlar las colmenas en México me dice mucha gente yo no trato y se mantienen mis colmenas sí, pero hasta cuándo hasta dónde el barroa es el mayor causante de mortaldad en las abejas y yo digo que no es necesariamente el barroa yo digo que es nuestra ignorancia de entender como decía el médico Rogelio de entender que tenemos que tratarla no vivimos en Australia no vivimos en Nueva Zelandia esos países donde todavía no llega el barroa todavía no llega el PEC todavía no llegan algunas enfermedades aquí ya llegó y tenemos que acostumbrarnos tenemos que tratarlo y no sé si ha llegado el PEC aquí todavía el pequeño escarabajo de la colmena ¿ya llegó? no vamos a hablar de ese muchacho en otra exposición yo tengo 12, 14 años viviendo con PEC en mis colmenas y no es motivo de alarmarse no se dejen alarmar en México existe alarma para todo y empezaron a quemar colmenas cuando apareció el PEC empezaron a cuarentenar empezaron a cuarentenar y quemar 60, 100, 200 colmenas a la vez y del otro lado o sea hay un río que divide nuestros países México y Estados Unidos del otro lado del río las colmenas llenas de PEC no morían el Barroa en nuestro caso y en esta ponencia tenemos que tratarlo desde su inicio como se reproduce y conduce para destruir nuestras colmenas en el otoño e invierno ese es su sistema de matar las colmenas el Barroa convive dentro de nuestras colmenas y si tú esperas verlo para reaccionar ya perdiste la batalla en el momento que tú ves un Barroa en una abeja probablemente tu nivel de infección ya llegó más allá de lo rescatable mucho más allá de hacer de esa colmena una colmena productiva no es el Barroa un insecto que debes de menospreciar tampoco lo es los acaricidas que se usan para matarlo recuerda que hay muchos muchos componentes químicos que se venden para matar al Barroa y no son más que venenos escucha bien lo que te voy a decir no son no más que venenos tratando de matar un insecto arriba de otro insecto escucharon bien los acaricidas esos son un insecto en pleito contra otro y el acaricida tratando de seleccionar y matar lo menos posible a la abeja antes de matarla es como el cáncer ¿no? el cáncer te dan un veneno la quimioterapia y matan muchas células de tu cuerpo con el afán de matar en la mayoría de los casos el cáncer pero se llevan todo tu organismo a la vez y es lo mismo con los acaricidas que se usan ahorita para el Barroa cuidado con lo que usas porque lo que usas es acumulativo dentro de tu colmena la cera es una esponja de químicos de todo lo que tú usas es una esponja que da y sigue dando a otras generaciones después de haber muerto el éxito de una colmena es el atrayente para la disipación y detonante de la población del Barroa y eso se facilita debido a que el Barroa se multiplica en la selva con la larva el nido de las abejas es la fábrica perfecta para que el Barroa se desarrolle y de no tratarse la curva de crecimiento al llegar al invierno con grandes cantidades de poblaciones de abejas pero también cantidades enormes de Barroa y ahí es donde inicia la destrucción dentro de la biología hay ciclos de reproducción de tanto las abejas como el Barroa los dos dependen de la entrada en néctar y polen como fuentes de carbohidratos y proteínas diferentes nutrientes que la abeja utiliza para expandir el nido y el Barroa que depende del nido para expanderse se multiplica en directa proporción a las abejas el que sigue el final del verano es marcado por la falta de néctar y los cambios de temperatura el momento de que falte el flujo de nutrientes las abejas inician una regresión de población más no el Barroa el Barroa antes teniendo un gran menú por la cantidad de abejas que había se empieza a ver una regresión de cantidad de población para sostener el invierno si las abejas contraen el nido sobre todo las carniolas y los los Barroas ahora tienen mucho menos víctimas y las pocas víctimas que tienen las van a atacar más y se acelera la destrucción y es por eso que en la mayoría de los casos tratamos nuestras colmenas en invierno ¿sí? el conteo continúa hasta que la población del Barroa sobrepasa los límites destructivos aceptables y donde la destrucción de porcentaje sobrepasa sobrepasa la capacidad de recuperarse en una colmena llega el momento en que el Barroa destruye y aniquila por el simple hecho de haber tomado el control de la colmena las colmenas que son aniquiladas se convertirán en una bomba de Barroa donde al ser pilladas por las demás abejas éstas se convertirán en transporte perfecto para seguir aniquilando y matando más colmenas les explico tú descuidas tus apiarios y el más débil es el que primero sufre el primer la primera colmena es la primera que va a morir la más desnutrida la menos poblada con malas reinas mala genética esa va a ser la primera que va a morir pero el Barroa no va a morir pero en la colmena van a quedar recursos la miel que las otras abejas van a tener que aprovechar porque ese es uno de los formas que las abejas sobreviven son pilladoras sobre todo las italianas la italiana es una de sus características que vive y sobrevive cuando las más fuertes son las que más pillan entonces cuando encuentran una colmena muerta o muriendo la empiezan a pillar porque ya no hay la protección y dentro de la mortandad que causó el Barroa las pilladoras se van a llevar el Barroa junto con la miel y esa cadena de destrucción se va a hacer en el mismo apiario entre colmena y colmena y eso se le conoce como una bomba de Barroa porque se lleva la misma cantidad unida con la cantidad que ya tiene y empieza la destrucción total de sus colmenares completos el que sigue el Acaro es ciego al momento de nacer el Barroa es ciego y depende completamente del sentido del olfato para buscar y alojarse en algunas abejas en estos casos las primeras más abundantes disponibles serán las abejas nodrizas que por funciones están ligadas a las celdas emergentes de ahí se alimentan se mantienen cerca de las celdas del nido donde continúa el ciclo de reproducción el Barroa prefiere la larva de 8 días de nacida y es la larva de esa edad que tiene mucha alimentación y es atendida por la abeja nodriza que también es preferida por el Barroa para el transporte las reinas tienen capacidad o tienen mil a dos mil celdas saldrían donde podran huevos y potencialidad de infectar las celdas es enorme el que sigue el que sigue existen muchas otras causas que permiten que nuestras colmenas no produzcan se debiliten se mueran pero el amalgama que hace la ignorancia del apicultor y el Barroa permite la tormenta perfecta para el fracaso del apicultor cuidado con el apicultor que te dice yo tengo colmenas fuertes y no necesito tratar contra el Barroa ese apicultor es el que va a infectar las tuyas retírate de él ese es el problema si porque cuando no tratas tus colmenas estás tratando de ignorar un problema que nunca va a dejar de existir en nuestras colmenas el Barroa nunca se nos acaba hasta este momento existen muchos experimentos ahorita Marco está haciendo algunos de eso él está seleccionando las abejas que muerden el Barroa van y le quiebran las patas y van y los muerden y los matan tiene otros experimentos y así como algunos reineros lo están haciendo en el mundo nosotros tenemos también en Latinoamérica personas que están utilizando la abeja rusa por ejemplo que sobrevivió un ataque de Barroa hace muchos años y aniquiló casi por completo una población en una región en Rusia después de eso sobrevivieron unas cuantas se reprodujeron naturalmente y son resistentes al Barroa no inmunes y esa abeja se ha traído a las Américas para tratar de estudiarse pero se comporta tan diferente a las nuestras y a nuestros climas que todavía no se ha podido adaptar a nuestros climas esa abeja proviene de lugares exageradamente ríos veranos cortos inviernos muy largos y aquí es todo lo contrario aquí este es invierno para ustedes y me estoy muriendo de calor existen muchísimos tratamientos de patente que por medio de la experiencia y cuidadosos estudios dosifican las cantidades precisas para combatir el ácaro pero el peligro es que estos productos caros que mezclados con ignorancia una pizca de tacañería dos cucharas de negligencia una tasa de pobreza o falta de precio de los productos de la colmena el apicultor no le queda más que agenciarse remedios baratos que a la larga perjudicarán o ayudarán a este monstruo que nos atormenta me platicaba ayer un apicultor que estaba usando un sublimador ustedes le dicen gasificador de ácido oxálico y que no le tenían la fe porque veían como caía el barroa de las abejas después de la aplicación y se seguían moviendo el ácido oxálico no mata en el instante es imposible no lo mata mata por contacto pero tiene también un tiempo para actuar y la forma que el ácido oxálico mata y lo estoy diciendo por el comentario de ayer quiero que se aclare esto el ácido oxálico cuando nosotros lo vamos a aplicar está en forma sólida en cristales le aplicamos calor lo convertimos en un gas eso es la sublimación después de sublimarlo o gasificarlo se enfría el ácido oxálico en forma gaseosa y se queda recubierta toda la superficie interna de la colmena incluyendo las abejas el ácaro utiliza en sus manos ahí están no sé si alcanzan a ver ciérrenme poquito la puerta ya jóvenes si no les pego en las patas no sé si alcanzan a ver que son como como los pulpos como se le llaman a esas ventosas son membranas no son garras no son uñas ni son callos por eso se puede adherir a cualquier superficie y es a través de esas garras que el barroa inicia a ver su muerte esas esas ventosas o como se le diga debe tener un nombre científico que le ayuda a adherirse también en la forma que el ácido oxálico penetra el organismo del barroa iniciando con quemarle primero las patas por supuesto cuando estaban gasificando o y aplicando el el oxálico se seguía moviendo el barroa les voy a hacer una pregunta cortenme las manos y verán que me sigo moviendo si o no cortenme los pies y voy a seguir hablando de abejas pero ¿cuánto duraré para morirme sin agua sin comida ¿cuánto duraré? porque sangrándome entonces si el resultado lo quieren vender inmediato necesitan recapacitar entonces decía el apicultor que me platicaba que aparte del oxálico se está usando después del oxálico el tratamiento con un arbitrazo no sé qué cochilado entonces están malentendiendo las funciones de los tratamientos ¿sí? por eso hablo ahí de la ignorancia es que sí contra el barroa existen muchos productos muchos efectivos y muchos no pero dentro de todo debemos de contar con el conocimiento esencial y necesario para llevar una buena apicultura libre o casi libre de ácaros y otros enemigos de la colmena la educación o falta de ella no resulta ser la disyuntiva donde se destina al apicultor exitoso o no la resistencia de los ácaros a los diferentes tratamientos es una posibilidad que no siempre contemplamos al recetar aplicar o fabricar tratamientos el combate contra el barroa es una batalla muy fina que debe ser cuidadosamente tratada por todos es el pelear con dos insectos con la finalidad de eliminar a uno solo y al otro no es el pleito que debe de ser con precisión quirúrgica al utilizar machetes para es como yo lo comparo como utilizar machetes para extirpar un tumor en el cerebro cuando empiezas a hacer ese tipo de tratamientos como el que me platicaban ayer necesitas entender necesitas hacerlo a tiempo necesitas hacerlo con inteligencia y con educación es el utilizar armas que matan indiscriminadamente ambos ácaro como abejas la diferencia cruceal será es en muchas de las veces la dosificación y directiva con la que aplicamos los tratamientos ahora bien como trata Aurelio sus abejas yo utilizo nomás aceites esenciales y ahí están y yo no los compro en farmacias no los compro yo los compro certificados orgánicos de un laboratorio internacional ¿por qué? porque en México no sé aquí aquí deben de ser más honestos en México se evaluaron los aceites esenciales y se encontraron que la mayoría contenían porcentajes muy por debajo de lo que yo necesito en otras palabras los estaban diluyendo y vendiendo como aceites esenciales y ahorita los vamos a manejar no hoy sino mañana vamos a hacer los experimentos no no los experimentos sino los tratamientos que yo aplico se los voy a enseñar se los voy a compartir y son básicamente con cinco aceites esenciales en vez de cambio uno esa es mi variante para que no haga resistencia el que sigue la lucha de la manera de ser inteligente educada alternante de armamentos es de lo que estaba hablando ahorita y controles estrictos puesto que la sobrevivencia de las abejas y nuestra profesión muchas veces oscila entre la vida y la muerte es el pivote entre la ignorancia y el entendimiento indudablemente la salud de la colmena de este siglo depende de gran manera en la cantidad de barroa que existe o es permitido existir en nuestras colmenas en un momento yo fui proponente y practiqué la apicultura sin tratamientos pero me llegó la realidad perdí 300 colmenas en un verano 300 de un jalón andábamos mi esposa y yo recogiendo cada vez ¿cuántos han perdido? 300 ese es el precio no más mi esposa ese es el precio que pagaron los idiotas los ignorantes yo me inventé un bastidor para no utilizar el lacer estampada lo sigo utilizando y yo decía que a través de la celda han oído hablar de la celda pequeña yo lo que hacía era que las abejas hicieran su propia celda del tamaño que ella despegaba la gana ¿sí? pero yo creía que con alternar diferentes cosas entre ellas sacar los cuadros de zángano utilizar la azúcar glass como tratamiento el piso higiénico y un montón de brujerías tortes tontas ¿sí? que suenan románticas que se escuchan muy bonito compré reinas de un de unos cuates que decían que eran resistentes al barroa me llevé unas cuantas rusas también y aún así rusas y resistentes todas murieron cuando se me empezaron a infectar de barroa fue en ese tiempo que empecé a experimentar con aceites esenciales ahí está el aceite esencial para producirse necesita procesarse cantidades enormes de vegetación son toneladas creo para hacer un litro no me acuerdo cuantos kilos para hacer un litro de aceite de orégano y son la esencia de la planta por eso le dicen el aceite esencial y cuando lo huelas una gota de aceite esencial no te la vas a quitar de tu ropa o de tu cuerpo vas a oler aceite esencial por varios días así de fuertes son se utilizan para hacer perfumes se utilizan hay un aceite que no traje ahora que es de un evergreen así se llama que una sola gota en tu piel es el equivalente a 18 aspirinas tienes un dolor de cabeza toca apenas una gotita y te vas a intoxicar de tanta aspirina pero se te va a quitar el dolor de cabeza así también son las dosis mal puestas de acaricidas en nuestras colmenas tienes que tener cuidado con la dosificación porque vas a matar el barroa pero te vas a matar tú o vas a matar tus colmenas los ingredientes para matar tanto insectos ácaros como abejas tienen la capacidad de matarte a ti también ¿si? subliminar cuando empiezas a subliminar yo he visto gente haciendo demostraciones sin máscaras sin guantes el viento les está regresando todo el ácido en la cara me pregunto como estarán los pulmones de esas gentes un ácido que se aloje dentro de los alveolos de tus pulmones ¿qué pasará? ¿seguirá respirando igual? yo vi a mi padre morir de enfasima enfiseba perdón pulmonar una deficiencia también tenía un problema cardíaco pero de sus pulmones y también vi a mi abuelo morir porque trabajó en las minas si no se protegió en aquel entonces no tenían en eso mi abuelo murió de silicosis y son muertes muy feas ambas morirte ahogado en ti mismo sin alcanzar a respirar cuando sublimes protégete entiende que lo que estás utilizando para matar el ácaro puedes utilizar también para matarte a ti mismo y matar tus abetas ¿entendido? tenemos que tener mucho cuidado yo al utilizar los aceites esenciales me quemé las manos por descuido y huele muy bonito ¡uh! que bonito leí a mi quemadora cuando fui con el dermatólogo me me cacheteó y me me gritó y me que no se da cuenta eso tenemos que tratarlo con cuidado y todo lo que le ponemos a nuestras colmenas indudablemente ¿dónde me quedé? el que sigue en las películas ahorita alguien lo estaba mencionando en las películas del conde drácula el hombre lobo o de las abejas asesinas una flecha hecha de palos de quien sabe qué una estaca o una bala de plata por lo general aniquila con la calamidad pero en la apicultura y su lucha contra el barroa no existe un solo tratamiento único que funcione para siempre y la búsqueda de la bala de plata continuará el que te diga que tiene toda la solución y te la venden un frasquito de tantos soles es una mentira los tratamientos no son la bala de plata mágica en México hay unos cuartes que inventaron una cosa contra el barroa y el escarabajo y creo que contra el hambre y y la desolación y no sé qué cosas creo que hasta contra el comunismo o algo así y se los venden carísimo a los apicultores y solamente ocho tratamientos o algo así si no existe esa bala de plata no es cierto el ácaro se ha adaptado a todo lo que le hemos dado y tu responsabilidad como apicultor antes de que te duermas escucha lo que te estoy diciendo porque ya están a mitad dormidos no tiene gusto si antes de que te acabes de dormir escucha lo que te estoy diciendo alterna los tratamientos si este año utilizaste esto o esta primavera utilizaste esto en el otoño utiliza algo más por si hubo ácaro que creó resistencia a lo primero lo mate lo segundo y alterna tantas veces como sea posible no reutilices lo mismo eso fue lo que pasó con la penicilina la penicilina inicialmente mataba o trataba cualquier cosa y después del tiempo con el sobreuso el mal uso hicimos resistentes muchas de las enfermedades y ahorita hay enfermedades que no se pueden tratar con ningún antibiótico suficientemente fuerte y hay gente que muere porque no hay el antibiótico que puede contraer esa enfermedad porque nosotros mismos hemos hecho resistentes a los microbios que antes matábamos con cualquier cosa y eso está sucediendo con el barroa cuidado 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 si ignorancia otra vez si no tratas compartes tus tus barroas a tus colmenas sanas que son las que van y pillan a la que murió por no tratar y si tratas con lo mismo creas una resistencia y esa resistencia te va a matar eventualmente tus abejas la bala de plata no existe el barroa está aquí y está para quedarse ya no existe la apicultura libre de esa plaga como lo fue años atrás no más que en Australia y en algunos lugares su parasitismo ha desatado una ola de nuevas enfermedades nuevos virus que no ni siquiera sabemos que son no hay estudios nadie le invierte a la apicultura como debería en las escuelas de veterinaria en México les dan un semestre a los veterinarios no sea acá los llevan a los biólogos y a los veterinarios y les dicen en un cuadro esta es una abeja mírenla y la abeja tiene cuatro alas y la gente se queda y ese veterinario sale a los apiarios a ayudar ese es el que nos va a salvar no existe una carrera que traje la apicultura como una ciencia o que se dedique como una especialidad hay muchos que pretenden que dicen que estudian pero en las universidades no es cierto en nuestro México no es el otro lado entonces depende de ti instruirte entender el que sigue los remedios naturales los aceites esenciales volvemos a la mismo les platico mi fórmula mi fórmula contra el barroa como nació ya les platiqué que perdí muchas colmenas que se acabaron mis mis abejas en ese entonces teníamos ochocientas no sé como setecientas colmenas y teníamos nosotros nosotros hemos construido yo he construido varios orfanatos en México esa es mi pasión otra de mis pasiones así los de ancianos yo había dedicado mucho a la obra social y en uno de los orfanatos que teníamos en la sierra tarumana en la alta sierra de Chihuahua en el gran cañón del cobre no sé si lo han escuchado el cañón del cobre es cuatro veces más grande que el cañón del colorado dice algunas partes que eso es seis veces más grande y yo he recorrido todos esos cañones yo los conozco bien todo mi estado lo conozco bien Rogelio y Marco que ya se durmió también nos está este los he llevado para allá es una sierra hermosa allá los niños tarumana se me llenaron de piojos y les empezamos a echar tratamientos y el piojo era resistente a los tratamientos que venden en las farmacias unos super piojos yo creo que el piojo si saben cual es el piojo en la cabeza que anda uno así siempre rascándose bueno cuando tenía yo pelo se escondían ahora ya no ahora se esconden en mi barro pero en ese entonces yo buscando un remedio que funcionaba para el piojo empecé a leer y me di cuenta que en las filipinas utilizaban el aceite o la o la grasa de coco o la manteca de palma como repelente contra el ácaro que les caía a ellos de los árboles es un piojo también y los mantenía esa manteca es un repelente natural y yo cuando lo utilicé en los niños vi que funcionó y con el problema encima dije pues esto debe funcionar también es un ácaro y les puse unas toallas llenas de aceite de coco y funcionó repeló pero no mata las abejas pero repele ayuda el aceite de coco entonces a eso le empecé a añadir aceites esenciales unas gotas de esto de lo otro hice un potiquín enorme de aceites esenciales no sé tenía 40 50 tipos de aceites una fortuna son muy costosos esos 5 frascos que ven ahí 120 dólares ahí esa es una inversión de 120 dólares 130 algo así si pero esa inversión de 130 dólares te va a dar el tratamiento para 400 colmenas 3 años entonces cuando lo ves costo el costo el ganadero decía Rogelio tiene que ganar y esto es mucho muy barato ¿cuánto cuesta un costo comercial? digo ¿cuánto cuesta un tratamiento comercial para el barro aquí ¿cuánto anda? 16 16 pesos 2 soles ¿en dólares cuánto es? 2 dólares 2 dólares ¿cuánto dólares para una colmena? 2 dólares por colmena esos tratamientos te van a costar 5 centavos por colmena 5 centavos ¿sí? esa es la diferencia y son naturales son apropiados para la producción orgánica y hasta ahorita no me han hecho resistencia yo hago variantes hago variantes y uso el ácido oxálico también el tomillo natural y el timón cristales de timón que es un compuesto químico que replica las calidades del tomillo esos son los tres tratamientos que yo utilizo ya no utilizo ni de azúcar ni ninguno de esos comerciales ¿sí? entonces empecé a mezclar y llegué con una fórmula que mañana se las voy a compartir porque ahorita nos faltan un ingrediente aquí tenemos ya lo principal y les voy a compartir otros más tratamientos naturales muy baratos muy fáciles de hacer pero quiero asustarlos otra vez si si no se han asustado ahorita porque veo mucha gente dormida todavía ¿sí? la bala de plata no existe y estos tratamientos tenemos que tratarlos con mucho 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 cuidado te pueden quemar los ojos te pueden quemar los pulmones la piel miren como vienen los aceites esenciales herméticamente sellados porque los aceites esenciales corroen en veces hasta el plástico me río los que venden en las farmacias allá en mi México en las tiendas naturistas porque tienen un pequeño porcentaje se los pones a las abejas y las abejas quieren más se piden más y los barroas se ponen muy gordos y muy bonitos perillosos y no les pasa nada con estas mezclas nosotros tenemos unas fotografías desde cuando empezamos a hacer los experimentos un en una servilleta porque iniciamos con servilletas de la cocina de este tamaño son las servilletas ¿no? más de 4 pulgadas por 4 pulgadas más o menos 5 pulgadas por 5 en una servilleta contamos ¿cuántas María? 300 barroas 100 200 por colmena 200 por colmena nomás en la pura servilleta donde caía imagínense el resto de la colmena como estaba se ve lleno de puntitos rojos de la eficacia de los aceites esenciales yo lo que hago es tratar dos veces al año después de la cosecha cuando va a iniciar el invierno porque me ha tocado probar bien que sabe a orégano y no es que tenga orégano yo sino que se metieron el orégano las abejas aceite de orégano entonces después de la cosecha antes del invierno ahorita ya hablábamos que el problema es en el invierno ¿verdad? tenemos que llevar las polmenas limpias al invierno entonces inmediatamente en septiembre a nosotros se nos está acabando el verano octubre y ya para noviembre ya empieza el frío ya en noviembre ya no hay vegetación se hela todo empiezan los hielos cae el hielo en noviembre diciembre enero febrero marzo abril y en veces hasta en mayo esta semana pasada cayó granizo del tamaño de pelote huevo destruyeron árboles los destruyen las ramas se las arranca yo nunca lo había visto esto en mi vida con el calentamiento global ahorita estamos viendo granizos que destruyen llegamos a un lugar donde tenemos abejas y imposible de saber que daño le hicieron a las abejas porque las abejas se meten en las colmenas cuando hay tormentas o vientos muy fuertes en apariencia no había daño pero los árboles que estaban enseguida ramas completas arrancadas y andaba ahí el hombre el dueño de la granja casi llorando viendo sus árboles destruidos de 14 años desplantados 14 años más o menos y eran de nuez nogales de una madera dura es lo que estamos viendo ahorita granizo unos granizos muy fuertes que destruyen cosechas destruyen la manzana hay campos manzaneros por completo y les cae el granizo y dejan los árboles hasta sin hojas si allá empiezan a usar unas o ya usan desde hace mucho tiempo unas mallas pero esas mallas son carísimas y no todo el mundo las tiene y el que no tiene esas mallas destruye totalmente la cosecha y el árbol ese granizo entonces nosotros lo que hacemos es después inmediatamente del verano con la cosecha del verano nosotros instalamos esas toallas que mañana les voy a enseñar a hacerlas después del verano en el otoño nosotros tenemos una miel muy apestosa muy fea que abre la colmena y te duele hasta la nariz de oler la colmena que huele todo el invierno a eso y son plantas del desierto que les dicen la pestosilla la floración a pestosilla porque les dirán así esa miel mucha gente la cosecha y la revuelve con la de mesquite y otras mieles que tenemos allá nosotros les dejamos toda esa miel del otoño que se carguen las colmenas por completo no cosechamos y a veces llegan 30 40 kilos de cosecha si quisiéramos nosotros y cambiarles el azúcar pero esa miel garantiza la sobrevivencia y la alimentación de la colmena a través del invierno y es en ese en ese momento que nosotros les ponemos las toallas cuando regresamos de la polinización volvemos a hacer lo mismo dos veces al año dos toallas es lo que nos cuesta tratar y en ocasiones el ácido oxálico no voy a hablar de él porque es tan barato si saben cuánto cuesta tratar con ácido oxálico 5 soles si saben lo han dicho los números dos centavos o tres centavos por colmena de dólar es exageradamente barato y nos obstinamos a comprar los mugreros de los que nos venden y es natural el ácido oxálico existe en la naturaleza existe en las hormigas el componente uno de los componentes con los que cuando te pican y lo que te duele eso es incluso la miel tiene cantidades en veces de en ocasiones de ácido oxálico y el ácido oxálico si lo manejas con cuidado es un buen tratamiento alternativo a los aceites esenciales de las mezclas que es permitido en la producción orgánica ¿si Rodrigo? ¿verdad que si? ¿si? entonces el que sigue mañana les doy las fórmulas exactas para que los vean como los mezclo porque mezclo el aceite de coco con aceite comestible impregno las toallas les mezclo los aceites esenciales impregno unas toallas las que usas para limpiarte la boca cuando comes algo parecido poquito madurez así se puede y esa es la toalla que dejamos encima de los bastidores donde está el nido y la cantidad de barroa nunca sobrepasa el 4% hay barroa pero no sobrepasa porque la toalla dura mucho tiempo para que la destruyan eventualmente la vas a ver que la sacan y la ponen afuera del nido digo de la colmena pero en el transcurso manchan todo el trayecto dejan las esencias y la misma beca se llena de aceites esenciales y de aceite de coco y se limpia con eso el ácido oxánico existe en las espinacas que me han dado este cuerpo de modelaje aunque no lo crea yo modelado o no se crea no se pero este ácido debe utilizarse con cuidado y medida la receta de estos momentos ahorita en Estados Unidos empieza esta tendencia a usarse esta receta y mañana la vamos a hacer es lo más moderno lo más barato lo más económico y lo más eficaz y creo que esta receta la inventaron o parecida a unos argentinos eso tengo entendido en otra forma en otro medio pero ellos fueron los que empezaron a utilizarlo y en Estados Unidos la refinar morita y es una receta que utiliza 25 miligramos de glicerina grado alimenticio mezclado con 25 gramos de ácido oxálico esa cantidad de fórmula es la cantidad que se deposita en una toalla la toalla esa que venden en la refaccionaria es una toalla azul no se si la han visto si la tienen aquí es una toalla pesada en todo en el peor de los casos la mejor toalla que tengan la fórmula es como se las acabo de decir y pueden hacer la conversión para tratar 10 colmenas nomás multiplican por 10 y se satura toda la toalla la forma en que se aplica es se instala la toalla saturada pero no que esté chorreando que no esté este goteando tiene que estar saturada pero no goteando sobre los cabezales se pone la toalla sobre la cámara de cría se deja por dos ciclos de postura o 45 días y si las abejas no la han sacado todavía tú la debes de quitar a los 45 días colocándola en una bolsa de plástico para no ser cochinos no contaminar no lo tires ahí mismo en tu apiario recógelas coléctalas no sea sucio mantén sano tu apiario no hace daño al medio ambiente pero se ve muy feo y mañana les comparto lo vamos a hacer ahí explico el método el que sigue yo decidí hacerlo aquí mismo que se acabó préndame la luz por favor mañana continúa esto a través de una demostración porque no hay nada como haberlo y cada quien se va a llevar una toallita a su casa una toallita o dos o tres a ver cuántas podemos hacer ya no van a traer los materiales y mañana ustedes mismos lo van a mezclar quiero que entiendan que lo vean como es porque estos son los tratamientos del futuro aquí están no me los abran los pueden ver pueden tomar fotografías si quieren ordenarlos por ebay por esas cosas no Rogelio se ordenan estas cosas si estos son laboratorios certificados o pueden juntarse como grupo y mandar traer un litro de cada uno y repartírselo entre ustedes yo les puedo ayudar a hacer las fórmulas de esto para hacerlo si dígame ¿lo produce en México? yo desconfío de los que producen en México y te voy a decir porque una persona que lo está produciendo le pregunté ¿qué tipo de aceite es? y me dijo bueno tenemos el grado comercial y el grado discúlpame pero esta agua ¿me la puedes diluir? ¿este es agua o es agua? ¿o no es agua? ¿la puedes diluir? en el caso de los aceites esenciales yo pienso lo mismo un aceite esencial es que por lo del producto que por destilación sale de la de la destiladora y se separa del material orgánico como aceite o me equivoco los que estén aquí que tengan una educación de ciencia ¿me equivoco? ¿no? entonces si te venden algo ya diluido ya no es un ácido digo perdón ya no es un aceite esencial ya es un aceite de lo que le hayan hecho con aceite esencial y claro ya no funciona metido a mí conmigo se quejaron algunos y le dije ¿dónde lo compraste? y cuando me lo enseñaron fui y compré y les di y aumenté al doble y al triple y al cuátruple y al quítuple y al y no importaba que tanto les diera de ese mugrero nunca funcionó ¿sí? y luego leí el reporte de la UNAM la Universidad Autónoma de de una universidad no recuerdo cuál leí un reporte donde decían que habían hecho un estudio de los aceites esenciales que se vendían como aceites esenciales y no eran eran totalmente diluidos hasta el 5% se venden y no lo vas a saber porque esto es mucho muy fuerte aún las toallas cuando las huelas mañana te vas a ir oliendo aceite esencial nosotros cuando tratamos la casa huele a aceite esenciales como tres días porque nuestra ropa se impregna los guantes todo ¿sí? a pesar de que ya lo diluimos mucho nosotros le vamos a meter 60, 90 gotas de cada uno de estos 30 de este a 2 litros para tratar 100 colmenas imagínate que tan fuertes son gotas se pone gotas yo esto lo traje para hacer la demostración en 5 o 6 ciudades y me van a sobrar al último se los voy a dar al más suerte y van a quedar casi llenos ¿sí? así así de fuertes son yo compro esto y me dura año y no compren de más porque también pierden efectividad esto tiene que almacenarse con en climas fríos y fuera del sol en este caso ya vienen en estos termos y es nomás mantenerlos aquí pero huelen incluso por fuera vienen sellados huelen son muy fuertes preguntas preguntas para ya pasarme el que sigue preguntas a ver no te escucho no habrá un micrófono acuérdate que estoy viejillo ya la segunda que se va es el oído la primera es la mejor esta pregunta hay una consulta los tratamientos orgánicos vienen cierto no crean resistencia funciona muy bien pero eso es para un número de polmenas bajos que uno puede controlar en realidad 40 o 50 pero cuando trabajamos ya con un volumen mayor esos tratamientos hay un sistema para poderlo hacer de repente en dos días cuando son las polmenas ahí te va mi esposa antes de venirnos trató 200 polmenas en dos horas en dos horas ella antes de venirnos la última cosa que ella hizo en los zapiarios fue a tratar 230 polmenas en dos horas ¿y son cuantos operan? ella y nuestro montacargas perdón mi hijo ¿y no? 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 digo las preparamos una noche antes y esa preparación fueron como dos horas nosotros preparamos de 800 toallas a la vez y las sellamos ya preparadas en unas cubetas ¿sí? y tenemos ahí siempre preparado bien sellado en un lugar fresco pero la aplicación es abrir meter y se acabó poquito un micro doscientas doscientas treinta en dos horas una pregunta entonces para el tratamiento cuando hay un ataque a estos sitios donde están las orejas aparte de crear las condiciones adecuadas como te dijo anteriormente que no les falte el alimento aparte de eso también hay que tratar si mira tenemos que asumir que los aceites digo perdón que los ácaros siempre están bien tenemos ¿saben hacer el conteo del barro a ustedes? ¿nunca lo han hecho? ¿con qué método? ¿cómo? ¿con qué método? cualquiera cualquier método ¿utilicen el conteo? ¿no hacen un conteo? ¿normal en alcohol? ¿agua jabonosa? ¿agua jabonosa? puede ser con éter del automóvil puede ser con mil maneras ¿no? ¿pero hacen conteo regularmente? no ¿verdad que no? bueno tenemos que asumir que hacen el conteo tienes que monitorear decía Rogelio el apicultor es aparte de químico panadero tienes que ser una persona que monitoree observe 100% no puedes esperar a ver un barroa que te grite ¡eh! aquí estamos y somos mil nunca tienes que sacar de la abeja nodriza un porcentaje de abejas en la mayoría de los casos son 300 media taza de abejas las pones las ahogas el método más sencillo es las pones en un frasco las ahogas en alcohol hay internet acá las matas acá adentro sacudes 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 y luego filtras las abejas y el líquido y gases el conteo a ver cuántos barroas quedaron ahí entonces tiene que haber un porcentaje ¿verdad? si usaste 300 abejas no debe pasar de 15 más caros en el conteo del lavado porque son 5% ¿verdad? por cada 100 ese es el límite máximo ¿qué límite usas tú Marco? el 2% en el caso de los reineros Marco es muy estricto en eso yo mi nivel es 4 ya cuando andan en 4 hay que tratar pero nunca llego a más de eso tienes que y si no lo que nosotros hacemos y siempre mantenemos ese nivel es con las toallas con las toallas antes de que inicie el verano ponemos la toalla para que las colmenas inicie en el verano sanas porque el barroa detona conforme la población detona se van a la par los dos y luego la población de la abeja cae y la del ácaro sigue y te decima la puente destruye la colmena